Dios le bendiga en el nombre de Jesús que Dios bendiga a la hermana Stephanie Santana en este vídeo estaré dándole unas palabras de aliento que el señor me ha dado para que se las dé a la hermana Stephanie Santana amén la palabra de Dios se encuentran en el libro de San Juan capítulo 7 versículo 7 y serán leída en el nombre de Jesús amén dice no puede el mundo aborreceros a vosotros más a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas padre gracias por tu palabra que han sido leída en el nombre de Jesús amén la palabra de Dios que acabamos de leer son de Jesús cuando Jesús hablaba Jesús predicaba y decía de esta manera el mundo a vosotros no puede aborreceros más a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas hermana Stephanie Santana todo aquel que te aborrece te aborrece porque tú testificas que sus obras son malas y como habló en ti el espíritu de Cristo el cual confronta a todo aquello que andan en tiniebla ellos te señalan y te juzgan amén pero no temas ni te detenga porque Dios está contigo y si Dios está contigo Dios te guiará a toda justicia y a toda verdad amén porque porque la biblia dice en el libro de Mateo capítulo 10 versículo 22 y seréis aborrecido de todos por causa de mi nombre más el que persevere hasta el fin este será salvo en Mateo 24 Mateo 24 versículo 13 dice más el que persevere hasta el fin este será salvo en el verso 12 dice y por haberse multiplicado la maldad el amor de mucho se enfriará y como el amor de mucho está frío por eso se dejan usar del enemigo para señalarte pero ellos no saben lo que te ha costado estar de pie solamente te digo que no te detengas sigue caminando porque Dios está contigo y el mismo Dios que te está exhibiendo es el mismo Dios que te seguirá exhibiendo y seguirá exhibiendo su gloria en ti aunque el enemigo se explote porque porque Dios es todopoderoso y lo que Dios dijo eso se tiene que hacer porque porque en número 23 18 dice porque Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta amén y si Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta ni hijo de hombre para que mienta Dios seguirá llevándote por senda de justicia y seguirá exhibiendo su gloria a través de ti seguirá llevándote a las naciones estas palabras son las que Dios me ha enviado a darte que Dios te bendiga y Dios te guarde hermana Stephanie Santana espero que te sean de provecho esas palabras de Dios amén la paz de Dios sea sobre ti y sobre cada uno de nuestros santos hermanos que verán el video amén que Dios le bendiga y Dios le guarde